Gracias, ¿algunas palabritas en mano? Sé que está bien que atender a ustedes, señores, lo que digo es que gracias por dar una destina aquí en la escuela, sé que va a ser bien a todos los niños y aquí estamos felices, aquí ustedes están presentes con nosotros, que tengan un feliz día a todos. Gracias.